Que lo quebró, chequea la franja Aquí está la de la tapa del lado, la del estanque, la dos Y la de atrás Aquí está la emblema de la tapa del lado Esta es clara de huevo La dos Taponcito, que es para mi hermano Rona La dos mangaritas del carburador La culata que no le dio esta puerta Y ahora viene lo bacano Chequeate Llegate La otra llave Para que no vea Para que no vea que el lado La dos llave Vamos a poner eso para allá Que eso sirve ahí La dos llave Se iban con eso Y ahora Que vea que lo que Sirve con esto Ahí tú puedes ver Una llave Ahora vamos a cambiar esta llave Ahí está Ahí está La llave de pampara Y mal vea La llave de pampara